Música Muy buenos atmanicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en AtmaGames, a un nuevo gameplay Y tenemos esta maravilla que es Sword of the Bagrat, un juego que ya hemos nombrado varias veces aquí en el canal Trajimos unboxing por supuesto, lo hemos nombrado sobre todo en vídeos de lanzamiento Porque se ha ido, bueno, lanzamientos del mes, aquí en AtmaGames, los días, uno de cada mes Y bueno, se ha ido retrasado en la versión física, Red Art Games, que la verdad que son unos genios Es que, ¿veis la portada? Es un portada Es un portada, les queda para eso, para otro vídeo, hemos hecho varios vídeos de maravillas portadas de Nintendo Switch Y esta es una más, es una pasada Es, bueno, se puede entender como una especie de metroidvania El apartado artístico recuerda mucho a Vanilla War, juegos de Vanilla War, no es exactamente igual Pero bueno, por encontrar ahí algún parecido Claro, vamos a tener primeras impresiones No es un juego corto, pero bueno, si vemos que tiene apoyo, pues pensaremos, ¿no? Incluso hacer serie o traer algún otro episodio Pero para eso, evidentemente, tiene que haber buena recepción Porque queremos traer muchísimos juegos Traemos continuamente tanto demos, series, juegos completos Y bueno, evidentemente hacemos directos, ¿no? Ya sabéis que en Twitch, martes y sábado a las 6 de la canaria Hacemos directos y bueno, sobre todo, pues sus series o primeras impresiones de juegos Venga, pues sin más dirección vamos a darle caña a este Sword of the Background Estas primeras impresiones, esperamos que os guste Gracias de verdad por llegar hasta el final del gameplay Por supuesto, por darle me gusta, por suscribiros al canal Por compartirlo en redes sociales, que es importantísimo Y vamos allá Bueno, Rainy Frog, los desarrolladores Y bueno, aquí tenemos, bueno, Diko, OTK Games Bueno, es que igual están todos involucrados realmente Bueno, lo que sí sabemos es que Red Art Games Bueno, ha estado pendiente, ¿no? De la distribución de este juego Y eso la verdad que se agradece No aparece tu consola mientras se carga esto Vale, vamos a ir a opciones Bueno, jugabilidad, veis que está en español Que no hay ningún problema, no hay que tirarse de los pelos Aquí tenemos galería Galería del coleccionista, no Y no hay coleccionista que valga Bueno, simplemente tenemos arte conceptual Y aquí tenemos The Background Digital Artbook Vale, aquí tenemos, bueno, pues simplemente eso 112 páginas Que podemos ir viendo, ¿no? Una a una Bueno, pues con diseños del personaje De la protagonista del juego Y seguramente, o sea, algún otro personaje Algún boceto A ver, la verdad es que está muy chulo Está muy chulo el juego Lo que hemos visto del juego Vale, en trailers y demás Y ahora por fin lo traemos en gameplay Esto es una maravilla nueva partida Vamos a ponerlo en normal Porque tiene normal, difícil Muy difícil, locura No, o sea, nosotros en normal Nosotros en normal No queremos complicarnos la vida Sobre todo lo dicho O sea, si apoyáis este gameplay Si hay mucha gente que apoya este gameplay Ya sabemos que no es un video morbista Entonces la gente no lo va a apoyar Pero nos animaríamos a traer serie ¿Qué relación tendrá este libro con la desaparición de mi padre? Esta joven mercenaria Vivian Está de viaje hasta el lugar En el que su padre fue visto por última vez Mitrila Bonjour Vamos a ver Vivian Bueno, Vivian Que se ha sorprendido, ¿no? Vivian es la protagonista ¿Qué? ¿Quién eres? Oh Uy, va, qué mal rollo, ¿no? Es muy triste de ver A menudo la obsesión conduce a la destrucción ¿Cómo has llegado hasta aquí? La pena y el sufrimiento serán tus únicas recompensas ¿Qué estás diciendo? ¿Me estás amenazando? Y ahora baila con la tempestad Abraza tu destino ¡Ja! ¡Qué locura! ¿Te aparece alguien así? Esto es como el morbista que aparece en la ducha Oye, mira lo que me he comprado, ¿no? A... En un descuento de oferta ¡Ah, fuera, morbista! Toma portazo, ¿no? Le damos una patada a la fuera de la ducha Vale, bueno Aquí nos podemos mover de izquierda a derecha Pulsar dos veces el botón de dirección para correr Igual que pasa en otros juegos como por ejemplo Street of Rage Para agacharte, ¿vale? Hacia abajo Ve para saltar Y bueno, las interacciones que requieran acciones específicas Se mostrarán en la parte inferior derecha de la pantalla del juego ¡Perfecto! Vale, ya nos podemos mover ¿Veis que el estilo artístico, el apartado artístico del juego Puede recordar un poco a esos juegos, ¿no? De Vanilla World Puede recordar No es que sea exactamente igual, vamos No puede ser igual Vale, pero si tenéis ese toque muy chulo No es fotorrealista Y a muchos morbistas no les va a gustar Porque no es fotorrealista Vale Vale, podemos hacer un golpe fuerte con la X Para romperle la defensa al enemigo Y atacarles seguidamente Eso es Vale, esta parte de aquí me recuerda Al... Al primer World of War De hecho, si no creo que era el primero Al segundo ya no sé Yo diría el primero Aquí empiezas ahí en un barco y tal La verdad que... Está guay, está guay Toma ya Vale, tutorial Maná y habilidad Los monstruos derrotados Soltarán cristales de maná Que se convertirán en maná El maná puede usarse Para mejorar las características Del personaje Mejorar armamento Y acceder a nuevas habilidades Es muy recomendable Desbloquear primero Los beneficios Con los iconos Tal Vale Son las estrellas Vale, pues muy bien Vamos a darle aquí a más Y aquí accedemos al... Bueno Ah, a lo mejor estaba cargando, ¿no? Vale, estaba cargando Entonces no hemos podido acceder Ni siquiera al menú ¿De dónde venía esta tormenta? Nunca había visto nada así No estoy segura De poder salir de esta El barco fue destrozado Por la fuerte tormenta Y aunque Vivian luchó valientemente Por sobrevivir Los feroces mares ganaron la batalla ¡Guau! Es impresionante O sea, si no tenéis este juego Es que no lo entendemos Bueno, sí, lo entendemos Oye, si no podéis permitir este juego Oye, entendemos que no lo compréis Pero... O sea, que no sea Porque no lo hayáis oído nombrar Porque aquí en el canal Lo hemos nombrado hasta la saciedad Y lo seguimos nombrando El vídeo El brillante sol Sobre la tierra Marcó el final de la gran tormenta Y despertó a Vivian Con sus reconfortantes rayos Vale, que habría quedado en la playa, ¿no? A fin tierra Gracias a los cielos Que aún Poseo mi espada Muy bien Vale, bueno Ahora está cargando Pero bueno No ha tardado mucho Vale, esto me recuerda A la intro de Wind Waker O sea, evidentemente Veis el cielo y como baja O sea, es Wind Waker De Nenium of Zelda Ayuda ¿Ayuda? Tú no eres quien la necesita Parece que aún puedo moverme Aunque me duele todo Pero si no como algo pronto Ya iba corriendo ¡Ja! Hoy va Me va a morder Me va a destrozar Vale Y ahora Ese jabalí Por llamarlo de alguna manera Nos lo tenemos que cargar Oye, tú Vuelve Ah, vale Espera, espera Ah, vaya Punta pie Ah, vaya Ja, ja Maravilla Gracias, amable dama Hubiese encontrado mi final Si no fuese por vos Me llamo Lucía Me llamo Vivian ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar estamos? Bueno Estás en la aldea De Brooklyn De Brooklyn ¿De dónde vienes Vivian? Estás bastante empapada ¿Te has caído el agua? He estado en una horrible tormenta Seguro que la has visto El barco en el que iba Naufragó y desperté aquí ¿No tendrías algo de comida Para compartir, no? Claro que sí, querida Es lo menos que podría hacer Me salvaste la vida Puede que hayas perdido tu nave Pero las sirenas Deben tenerte mucho precio Como para haberte traído hasta aquí Por favor Ven conmigo a mi casa Me encantaría comer contigo Bueno No ¡Ja, ja! ¡Qué maravilla! O sea Naufragamos ahí Y nos reciben con los brazos abiertos ¿Eh? Vale Bueno Esto es una pantalla de cargas Es verdad Ahí está tardando un poquillo Pero bueno No pasa nada No pasa nada Es más o menos Bueno aquí tenemos los diálogos ahí Puede que este no sea el portal que navegabas Pero de hecho estás en Mithrilat Y he tenido suerte Esta zona es mucho más segura Comparada con la que te dirigías Por mí bien De todas formas No tenía nada planeado Brooklyn Brooklyn es una aldea pequeña Estoy segura de que no la encontrarás muy interesante Aunque estoy segura de que te encantará Eh... ¿Cómo es? Wittown Es un pueblo enorme Bueno Wittown O algo así Siempre he querido ir allí de visita Parece un lugar tan agradable Con tan... Y con tanta gente Es buena idea Le echaré un vistazo A Wittown Perfecto Vivian ¿Sí? ¿Me puedes ayudar? ¿Puedo intentarlo? ¿Me prometes que no se lo dirás a nadie? Claro La verdad es que necesito ir a Wittown Pero los bosques que llevan hasta allí Están plagados de bestias Tengo mucho miedo de ir yo sola Por favor Acepta este oro Y llévame a Wittown ¿Por qué no? Estoy segura de que podré encargarme De un par de jabalías Ah gracias Vivian Es un gran alivio Voy a buscar algo de equipo para el camino Lucía Volveré contigo pronto Por supuesto Me encontraré contigo en el camino sur de la aldea Y por favor Acuérdate de que esto Ha de quedarse entre nosotras Se lo diré a mi familia cuando esté lista Perfecto Entonces bueno Bueno tutorial Pociones rápidas Vale pulsa más para acceder al menú Y cambiar o mirar objetos ZL para usar una poción rápida Y puedes pulsar L y R para cambiar entre pociones rápidas equipadas Bueno habrá un tiempo de enfriamiento después de usar una poción rápida Vale perfecto Cofre de tesoro Bueno simplemente para abrirlo Que hay que atacar Ahí está Perfecto Entonces tenemos poción de vida Tenemos oro Vamos a pulsar el más antes de nada Este es el menú Nos parece genial Ahí con las estadísticas en la parte de la derecha La vida Entiendo que no sé si era como el tema de furia o puede ser No lo sé Bueno ataque, defensa, suerte Y bueno los diferentes accesos rápidos Vale hacia arriba y a la A y demás Pero bueno de momento a la A es para la hoja impulsada Vale bueno espera Aquí en objetos Tenemos consumibles Que solo tenemos antídoto Vale Luego aquí tenemos material que no tenemos nada Piedra rúnica nada Objeto clave nada Ahora mismo no tenemos nada En equipo pues arma Mano del soldado Es la que tenemos Armadura no tenemos nada Aquí en accesorio nada Y poción Pues dos pociones de vida Es algo curioso Porque claro aquí tenemos Poción de vida Pero aquí en objetos En consumible No está esa poción de vida Bueno eso ya depende Como cada juego Lo quiera enfocar ¿No? Bueno aquí tenemos Esto sería Quitar la habilidad Y esta es la habilidad que tenemos Ahora mismo Que es la de hoja impulsada ¿Vale? En artes Y bueno aquí habilidad Pues este es el árbol de habilidades Ahora mismo tenemos cero de mana Por lo que no podemos mejorar nada Pero bueno Para desbloquear Esa la selección Al que nos interese Tenga que O sea tiene que ser Un punto adyacente Para eso Bueno esto de notas Diario Para hacer un poco El tema de la historia ¿Vale? Lo que nos comenta Lo que ha pasado hasta ahora El bestiario Pues aquí tendremos Seguramente el jabalí ese Y aquí tenemos el tutorial Que son todas las explicaciones O que nos han ido dando O que hemos visto por ahí ¿Vale? Bueno vamos a volver Bueno de hecho Aquí en sistema Por cierto Antes de nada Sistema Cargar configuración Vale No te permite guardar No te permite guardar Desde el menú Por el menú De forma manual Sino que tiene que ser Adredado ¿Vale? Uy va Que la atacamos ¿Cómo hablaremos Con esta muchacha? No tengo ni idea Hacia arriba Muchas gracias por salvar a mi hija Si puedo ayudar De alguna manera Por favor No dudes en preguntar Bueno Ay mira Y tenemos Ah porque hemos roto eso Y conseguimos oro ¿Vale? ¿Vale? Que evidentemente no podemos hacer nada Pero si tenemos un jarrón Esto si lo vamos a romper Vale Y ahora el go Bueno go Hacia arriba Eso es Hacia arriba Vale Tutorial El mapa Vale Simplemente el menos Para ver la Posición Perdón Actual Ahí tenemos el jugador Ubicación del objetivo Punto de guardado Y jefe Vale Vamos a pulsar el menos Para verlo ¿Vale? De momento Pues eso Nos podemos mover Podemos activar el mapa Y vemos el condado de Brooklyn Pero Eso No paraliza el juego Nos podemos mover Con el mapa abierto ¿Vale? A ver Esto en teoría es así Podemos ir hacia aquí Y también podemos ir hacia Bueno no sé Vamos a ir hacia la derecha Por curiosidad En lugar de ir hacia Hacia la izquierda Ah mira Claro ¿Y este qué? Este no nos deja pasar Ni siquiera podemos hablar con él Pues nada Nos obligan Nos obligan Nos obligan a A ir por Y por aquí no podemos No No hay ninguna otra puerta Pues vamos a ir hacia la izquierda Ahí tenemos un pozo Y demás Vale ¿Veis eso? Que el cambio es de pantalla Pero prácticamente No hay tiempo de carga ahí ¿Vale? Aquí podemos hablar con este pobre muchacho Bienvenida Soy el alcalde ¿Vale? Aquí no podemos entrar ¿Vale? Tú eres estela Puedes viajar rápido Entre estelas Las estelas Las estelas también se pueden usar Para guardar el progreso del juego Vale Son como Como lápidas O sea como Playstation 5 O sea si encontráis una Playstation 5 Que es una lápida Puedes guardar la partida ¿Vale? Aquí le damos a guardar la partida Perfecto Bueno y si le damos aquí a viajar Claro Pues eso Es donde Es este punto Este mismo punto Vale Vale ok Por aquí no hay nada Ah mira aquí podemos entrar Toma ya Muy va Nos lo cargamos Un huevo Vale Hemos conseguido un huevo Bien Bueno Perfecto Con este pobre hombre Si podemos hablar Pero Ah nos podemos cargar Cualquier animal Bueno este no Este en concreto no Porque no le quitamos vida Es curioso Si No le quitamos nada Vale Pues vamos a seguir por aquí Vamos a entrar aquí A ver que tenemos En este lugar Esto se lo podemos romper Mira ahí se ha dejado El plato de comida Bueno por ahí es verdad Que no podemos subir Vale Pues nada Go Vale Salimos ¿Qué nos dice? Tenemos los productos Más jugosos y frescos del lugar Ah mira Comprar Bueno huevo Zanahoria Vale Esto es comida Te garantizo que A lo mejor está el de a mano Si muy bien Pero es que ahora mismo No busco comida Este que será el El No Este no sé Quién será Hola por favor Pasa Ah como si fuera un restaurante ¿O qué? Ahí va Por favor Pasa ¿Ya está? Toma asiento ¿Qué puedo ofrecerte? Ah Agú frito de ensalada Vale Hombre no De momento Voy a tener que pedirte Que te vayas Y no vas a pedir nada Necesito tener mesas libres Bueno hombre Que mosqueo Que mosqueo llevas Compañera No te mosquees Y yo solo vengo aquí A quitarte el dinero Vale mira Aquí tenemos Esto debe ser seguramente La forja ¿No? Vale me llamo Alex Estaré siempre en deuda contigo Por favor Acepta esta muestra De agradecimiento Una poción de vida Vale aquí podremos entrar Muy bien Esto es de pociones Adelante pasa A ver Compra Ah poción de vida Amuleto Vale Vale No vamos a comprar nada Porque creo que ahora mismo No nos va a hacer falta A ver Si podemos salir de aquí No puedo salir de aquí ¿Cómo que no? Tenemos que poder salir Ahí Vale Y aquí Ah Esta es la La forja Sí Vale A ver Comprar Mano de soldado Que esta es la que tenemos Esta es la que tenemos Aguja de la torre Esta es otra Pero claro Es que fíjate Nos piden 8000 y tenemos 511 No podemos pagarlo Vale aquí 15000 Y armadura de cuero 1000 Que no tenemos Es verdad Y pone ideal para pequeñas peleas No lo es No lo es nada Para verdaderas batallas Vale Podemos venderle Bueno Es que ¿Qué le vamos a vender? Un huevo No Materiales Ah mira tenemos mantequilla Pero no ¿Cómo le vamos a vender eso? Accesorio no Por cierto tampoco No le vamos a vender nada Esto entiendo que se hará para eso ¿No? Para Para mejorar lo que Lo que queramos Podemos ir por ahí Pero es que también podíamos ir por aquí Por aquí Nos podemos meter también por aquí Vale ¿Y esto? Ah vale Porque tenemos que bajar Espera Es que está dándole Hacia la derecha Tenemos que Bueno no Ah esa sí Sí hacia la derecha Vale ¿Y por aquí qué hay? ¿Podemos seguir por aquí? ¿O tendrá un Un final? No puedo correr aquí parece Vale ¿Y esta? Gracias por esto Vivian Estoy segura de que nos encontramos Algunas bestias Pero no tengo miedo Mientras estés a mi lado Claro Estés en el camino sur Te seguiré de cerca Pero no puedo correr Ah sí Si puedo correr Vale Vale Y entonces Go Ah por aquí Bueno igual también Se puede ir Por la Hacia la derecha Bueno Dice que nos seguirá de cerca Pero yo no la veo Uy Ahí está Liquidado Espera Espera Que coja ahí la pasta Bueno Podemos usar también La La cruceta Ahí está Bien Sí Y tenemos que pasar por encima Para Para coger los objetos Que sueltan No los enemigos Vale Vamos Consiguiendo Dinero Maná Vale Que al final es como un poco Como la experiencia Uy Cuidado Cuidado ahí Esto se Se va abriendo cada vez más Ahí tenemos el mapa Vale Vamos a ir hacia la izquierda Venga Vamos a ir hacia la izquierda Porque hacia la derecha Aparece un interrogante Entonces Igual aquí faltaba algo Por explorar Por intentar explorarlo todo Venga Ahí Oye tú Vale aquí Ahí está Perfecto Aquí creo que hay algo Uy Los escenarios son preciosos Eso también hay que decirlo Vale Por aquí conectaremos Con una Clar Por aquí Perfecto Vale Ah Vuelven a aparecer los enemigos Vuelven a aparecer los enemigos Uy Eso está muy bien Porque se puede conseguir A ver Que nos dan Sí Dinero Y bueno El maná también Entiendo Tenemos 169 179 Sí Es que Es eso Es farmear Es ponerse a farmear Vale Con un RPG Para ir consiguiendo esa experiencia Y mejorar Vale Entonces ahora mismo Vamos a ir hacia la derecha Sí Vamos a ir Hacia la derecha Vamos a ir por aquí Claro Ya veis Se ha hecho de noche Y aquí Bueno Pues montamos el campamento Debe estar cansada Después de tanto caminar Estoy bien Tengo algo de comida Vamos a cenar Así que Lucía Aún no se lo has dicho A tu familia Lo siento Vivian Te he mentido Mi madre está intentando Obligarme A contraer matrimonio Mi verdadero amor Y yo Acordamos escaparnos A Wet Town Oh Alex Por fin nos reuniremos Mi hermano está vigilando El camino principal Así que seguramente No podría haber escapado Por ahí Ah es el que vimos antes Alex y yo Acordamos encontrarnos A la entrada de este bosque Lo siento mucho Vivian Esto no era lo que acordamos ¿Estás segura? ¿A qué te refieres? Sobre lo de dejar atrás A tu familia ¿Es eso lo que realmente quieres? Mi madre está muy emocionada De hacer Bueno Sí De hacer que me case Con ese hijo Ese hijo tonto De los Watford Igual que El imbécil de mi hermano Watford ¿Cómo se ha convertido Ese idiota En el alcalde de la aldea? Alex no es más que Un pobre aprendiz De herrero Y mi madre nunca Aceptará nuestro matrimonio Me voy a ir con Alex Puede que con el tiempo Me perdonen Solo me arrepiento Solo me arrepiento de perderme La vuelta de mi hermano pequeño De la academia de magos Era tan dulce Lo he hecho mucho de menos Bueno Harry Potter ¿Vale? Si estás segura de tu decisión Entonces mi espada Está a tu disposición Uy qué maravilla ¿No? Esa rima Viajaremos A Whitown Whitown Alex Muchísimas gracias Vivian Vale Perfecto Bueno Oye bien Pues esta parte de historia Hoguera del Bueno Hoguera de campamento Cuando se reúnen Suficientes ingredientes Para recetas Puedes hacer comidas En las hogueras De los campamentos Para recuperar Puntos de vitalidad U otras mejoras Se desbloquearán Nuevas recetas Comiendo en restaurantes También puedes guardar La partida En las hogueras Vale Perfecto O sea aquí podemos Guardar la partida Vale Vale Vamos ya A ver si podemos Cocinar algo Ah pero claro No tenemos recetas Si no tenemos recetas No podemos cocinar nada Entonces continuamos Vale Si volvemos al mapa También Sí Podemos volver hacia atrás O sea no No ha cambiado nada Esto sí lo podemos romper Vale Porque hay algo Algún mineral Es verdad que a mí A mí no me hace mucha gracia El tener que darle dos veces A la flecha Para ir más rápido No me gusta O sea para correr No me gusta darle dos veces A la cruceta ¿No? A la parte de la derecha O izquierda O sea aquí prefiero O ponerlo predeterminado O pulsar otro botón ¿Vale? O sea yo de hecho En este tipo de juegos Pondría predeterminado O correr O sea Juegos de sigilo Venga vale Pero aquí Aquí Yo prefiero correr Que ir caminando ¿No? Vale Vamos a coger esto de aquí Claro sobre todo Porque tienes que darle dos veces Cambiar de dirección También otra vez A ver Habrá gente Que me encante Y me parece maravilloso Pero a mí no me gusta A mí sencillamente No me hace ilusión No No es algo que O sea precisamente por eso No me No me animo A levantarme Por las mañanas Hay otras cosas Que me animan A levantarme Cada día Pero precisamente eso El darle dos veces Al stick Hacia la derecha A la izquierda Para correr Precisamente no No me hace ninguna ilusión Vale Si podemos saltar Estoy viendo Que no podemos Hacer un Un dash O sea no podemos esquivar Como ocurre En otros juegos Vale Pues venga Vamos a seguir por aquí Bueno Ya hay algo de niebla Esta es la parte Silent Hilliana Del juego Algo no va bien Este lugar apesta a muerte Ten cuidado Lucía Alex Que los cielos estén con nosotros Espero que Alex Esté a salvo Bueno Que pesada con Alex Vamos La verdad Que pesadita Lucía No 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 Esto no Esto no Ah Que ya se han encontrado Oh ¿Quién podría Haberte hecho esto? Es que se lo han cargado Esta espada Conozco esta espada Es la espada De mi padre La misma espada Que mi hermano Willy Desea empuñar Con tantas ganas Parece que mi familia Realmente ha puesto fin A nuestro plan Mi dulce Alex Lo siento Vivian Parece que mi viaje Termina aquí Con mi amado Por favor Llévalo este colgante A mi familia Y diles que su hija Ha muerto Lucía No creo que eso Sea prudente Si Puede que tenga razón Solo permíteme Quedarme con mi amor Un poco más Solo un poco más Puedes volver a la aldea Desde el camino principal No te preocupes por mi Estaré bien Lucía ya no existe Lucía está muerta Pero yo He de seguir viviendo Bueno Se ha calmado Pero está claro Que no está bien Debería dejarle Algo de espacio Hombre La verdad es que Uff Yo creo que ha sido Alex Que dice Yo prefiero Matarme Está ahí Alex Alex para arriba Alex para abajo Y yo Ja Yo me quito De en medio Y ya está Vale Ah no podemos ir por aquí Vale o sea Tendremos que volver Por aquí Entiendo que sí Retrocederemos otra vez Ah vale Ya llegamos aquí Directamente Conectamos con esto Vale Bueno algo ha pasado aquí Bueno la música Que se ha empezado Ahí desde hace Unos segundos Así Uff Vale Vamos a romper Para romper esto Vale Hay comida Vale Más enemigos De hecho Podemos usar Este de aquí Pero claro Consumimos Consumimos La barra esa Ahí está La consumimos Y entonces ya no lo podemos usar Ahora mismo Da la sensación Vale Da esa impresión Vale Esparrao Vale Pasamos por este camino Vale Pues seguimos por aquí Oiga Detente monstruo Quédate donde estás Te lo ruego Apiérdate de mí Ese es un zombie Está aquí Estamos todos condenados Entraremos aquí A ver Vamos a entrar aquí Hoy va Vale Esto lo podemos romper Bien Vale Uy Pollar de oro A ver que sacamos de aquí Ah mira Poción de vida Poción de vida Vale Vamos a darle al más Equipo Vale Arma no Armadura Armadura de cuero La que nos vendían Ah mira Mejorar Gastar 10 de maná Para mejorar Pero claro Mejorar como Bueno si Vamos a mejorar Venga si Mejorar Ah el El rango ese No El No el rango Bueno rango Si Puedo entender como rango Vale Vamos a equiparla Si Equiparla Mira la hemos mejorado Como para no equiparla Accesorio nada Vale Y arma También la podemos mejorar Ah si 10 de maná Vale O sea esto lo podemos usar Para Claro O sea tanto para esto Como Espera Y luego aquí También tenemos Encantar Ah vale Pero está vacío Claro esto es para Para usar Algún objeto que tengamos Vale Y en el tema de las artes No era En habilidad Ah no otras no Habilidad Que tenemos por aquí Meditación Rabia Más 10 Aquí tenemos Ataque Más 5 Vale 250 de maná Vale Fuerza Nivel 1 Perfecto Y que tenemos por aquí Ataque fuerte Avanzado Aquí tenemos Esto es de escudo Defensa Más 5 Eh Crítico Más 1 La meditación Que lo hemos visto Y aquí pues Entrenamiento Nivel 1 Que es Puntos de salud Vale Pues 300 Venga Ah que no estás Cualificado No estás cualificado Vaya hombre Pues si no estamos cualificados Y fuerza 2 KV 500 Tampoco Bueno Vamos a ahorrar esto Vamos a ahorrar esto Para más adelante Y vamos a seguir Hacia la izquierda Hombre Pues está Está bien Porque oye Tiene ese toque Metroidvania De hecho Lo bueno Que a mí A mí la verdad Que me hace O sea Me gusta Es que no es un roguelike Eh Que están tan de moda No tiene que ser roguelike No No es un roguelike Porque puedes guardar la partida En esos puntos Y si te matan Pues vuelves a Empezar desde donde guardaste Eso me parece Genial Eh Porque claro Que los roguelikes Están bien Pero claro Cuando Cuando se copia tanto Un género Se hacen tanto Ahora todos los juegos Roguelike Ah bueno Pues no Eso no puede ser ¿No? Tiene que haber de todo Que no se pierda La idea Está lloviendo ¿Y este quién es? Lamentable Demonio ¿Qué tipo De crueldad es esta? Ah Puede que tú sirvas Abraza mi juicio De la muerte Hay demasiados Pero No soy de las que se rinden Y parece que ellos tampoco Vale Si nosotros podemos con eso Niña Tú Si podemos con esto fácilmente Venga Venga hombre Fire Aquí Ahí va Que punta pie Ahí va Uf No, no No vamos a poder Yo creo No, no vamos a poder Yo pensaba que sí Pero no vamos a poder Es muy fuerte Yo creo que ahora mismo Tiene demasiada vida Para Para nosotros Es que yo creo que sí Es lo que pasa con otros juegos Que te ponen ahí Al principio Un Un enemigo muy fuerte Que no puedes Que no puedes superar En ese momento Pero es parte de la historia Vale No es Dark Soul Que es Hola Toma Fastídate Chinchate No No Estos por lo menos No son juegos para sufrir Mira Uy ¿Y esta qué ha aparecido? Obede mis órdenes Es un conjuro Incineración ¿Cómo? Eres un monstruo con suerte Muy pocos me obligan a mí La bruja de A ver De Viride Alzar mi mano Este lamentable recipiente Ha alzado sus límites Pero tú La bruja de Viride Tienes un Viride Tienes un excelente potencial Te reclamo como mi recipiente Uy va Uy Ahora forma parte Una maldición invertida ¿Cómo te atreves? Pero no funcionará En la bruja De Viride Que pena Uy pues No es mal que no ha funcionado Oh Ya veremos Dice Eres mía ¿Se ha ido? Parece que tenemos A una superviviente Llévala adentro Camden Hmm Eso me da mal rollo Porque parece que no ha afectado ahora Pero igual más adelante Si le afecta Igual más adelante Si afecta Bueno bueno Se pone interesante La verdad que está Está muy chulo el juego Estos primeros compases Habéis visto sobre todo eso El tema del combate Pero Veis la parte del equipamiento Veis Bueno Las conversaciones entre los diferentes personajes Las mejoras que pueda haber El tema de las artes Lo del maná Y tal ¿No? Vale Ahí se presenta Me impresiona que hayas podido contener a ese demonio ¿No? Ahí sus secuencias durante tanto tiempo Ahí se están presentando Vale Soy una simple mercenaria Simplemente Vale Si bueno Ahí está diciendo Como que le Le ha impresionado ¿No? Como maneja la espada Vale Y ahí está hablando De una técnica Llamada artesanía rúnica ¿Vale? Y que Eso Es una técnica Que No todo el mundo ¿No? Puede Puede hacer Vale Y bueno Que lo ideal Es lo ideal para derrotar a maos Vale He oído esas historias Vale Pero solo sé manejar la espada Lo suficiente como para ganarme algunas monedas aquí y allí Bueno Y allá Y nada de esas cosas Claro Nada de esas cosas Bueno ¿Qué de esa horrible abominación? Debo cazarla y destruirla Permíteme que te presente a mi joven aprendiz Vivian Vale Este es Kandem Pobre Kandem Sé que en él es venganza Pero esta abominación No es un demonio común No se le puede derrotar tan fácilmente Pues vaya Claro La próxima vez Pues no tendríamos Muchas posibilidades ¿No? Pero no te desanimes Vale ¿Y qué pasa? Ah mira ¿Ves? Después de todo Su maldición de sangre Está preparada para devorarme En cualquier momento Tendría que haberlo matado Mi señora Muy guau No temas Viride no se corromperá tan fácilmente ¿Qué era esa cosa? Mira Era el segador de almas Se la ha visto deambular por lugares malditos como Mitrila Pero es bastante raro verlo en esta aldea La última generación de magos construyó una piedra guardiana Para proteger esta zona del mal ¿Cómo habrá podido llegar hasta aquí ese mal? ¿Piedra guardiana? ¿Es la que está en las afueras de la aldea? Esa es ¿La has visto? Sí Allí murió alguien Su sangre cubrió la piedra Ah Sí que la piedra guardiana ha sido manchada No es de extrañar Que su poder esté disminuyendo Mi hermana es la única superviviente de esta masacre Pero lleva callada desde su regreso Habla errante ¿Qué es lo que sabes? Compórtate Candem No hace falta ser tan mal educado Debo disculparme por el comportamiento de mi pupilo Señorita Vivian Candem Discúlpate inmediatamente con la señorita Bah ¿Podría contarte algo más de nuestra actual situación Señorita Vivian? Bueno Vivian le cuenta la historia a Holborn y a Candem De lo sucedido ¿No? Vale Todo esto es culpa tuya Cálmate Candem Vivian no ha hecho nada de esto Parece que Willy asesinó a Alex E hizo que la sangre del joven Del joven amante ¿No? Enmanchase la piedra guardiana La piedra mantiene lejos el mal Pero no lo elimina Por eso el mal crece Y crece En el exterior del poder de la piedra Esperando su oportunidad La sangre derramada Permitió que entrara el mal Todo tiene sentido ¿Sería tan amable De hacerme un favor Señorita Vivian? De momento estaré bastante ocupada Con esta maldición Lo mejor sería tenerla controlada O si no Podría llevarme en cualquier momento Podría usar una mano Si me perdonas el juego de palabras Por supuesto También te puedes beneficiar de este favor Creo que también tienes una maldición propia Que has ido obteniendo a lo largo de tus viajes ¿Es cierto? Sugiero que trabajemos juntas Para poder Bueno Para poner fin A esta maldición Pero primero debemos Reparar la piedra guardiana Sé que hay un antiguo campo De batalla cerca de esta aldea Sería mucho más beneficioso Si usaras tus talentos de mercenaria Contra el señor de la guerra De los no muertos Y recuperases el cristal oscuro que tiene Con el cristal oscuro Podría arreglar fácilmente La piedra guardiana Y podríamos remover Nuestras maldiciones en el campo sagrado Vale Entonces ya tenemos una misión Ya tenemos una misión Vale Vamos a ver Y esta nos contará algo más Está cerca del cruce al este de la piedra guardiana Vale Al este de la piedra guardiana Ahí nos da una poción Vale Que la necesitaremos Vale Si Esta es la chica Que está como un cencerro Y Vale Pues venga Vamos a ir al este Ah Tendremos que volver Eso si La música El diseño de los escenarios ¿No puedo lograr? Ah si El diseño de los escenarios Nos parece maravilloso Es triste Es triste Que no se haya apoyado Claro Que no se haya apoyado Por tanta gente Como otros juegos Si nos da mucha pena ¿Por qué? Porque es que luego os dirán Y os lo creeréis Habrá gente Que dirá Ay es que esto es una joya oculta Y vosotros os lo creeréis Ay es verdad Es una joya oculta No o sea Que no es ninguna joya oculta O sea Es un juego normal y corriente Es un juego Que ignorasteis En su momento Dijisteis No yo este no me lo compro Yo me voy a comprar Uno más conocido Yo me voy a comprar El Call of Duty Yo me voy a comprar El Zelda Tires of the Kingdom Yo me voy a comprar El Sonic no sé qué Me voy a comprar El Super Mario y tal Me voy a comprar El Yakuza Me voy a comprar Me voy a comprar Esos que son más conocidos Silent Hills 2 Por ejemplo Yo que sé El que sea Pero este no lo voy a comprar Lo conozco Me llama la atención Tal O lo sueltan Los pesados de Atma Games Que estoy cansado De escucharles siempre Recomendar gameplays Y recomendar tal Y que veamos gameplays Para conocer los juegos Estoy cansado De esos pesados No les voy a hacer caso Pero dentro de 20 años Haré caso a alguien Que diga Oye esto es una joya oculta Pues no No es ninguna joya oculta Porque es que aquí Lo hemos nombrado muchas veces Entonces sí Ya lo hemos dicho O sea Somos pesados Sí Somos pesados Pero bueno Somos pesados Oye Por algo Porque queremos Queremos que veáis Estos juegos Para que los conozcáis Si no os interesan No los compréis Ya está Pero si os interesan Oye No os olvidéis de ellos No os olvidéis de ellos Para que así No sean Esas joyas ocultas Realmente Esa es la idea Si Si Todo el mundo Conociera Estos juegos No habría ninguna joya oculta Es que no habría Imposible Porque todo el mundo La conoce O sea Todo el mundo Conoce Los juegos en cuestión Pero bueno Como estamos en una época Tonta Estúpida Absurda De que la gente Hace caso No sé No sabemos muy bien A qué La verdad A cuatro payasos Que dicen eso Joyas ocultas Pues bueno Pero Pues no sé Pues muy bien Bueno Que lo dicen más adelante Porque en ese momento Dicen que En todo caso Dicen que no lo compréis Oye No compréis este Ah Es de reparar La piedra guardiana Antes de partir Vale Vale Entonces Tendremos que ir Tendremos que volver Bueno Con la piedra guardiana No podemos hacer nada ¿No? Por aquí Igual sí A ver ¿Qué podemos hacer desde aquí? Vale Exactamente Que podemos guardar Guardar partida Guardar Guardar Perfecto Es bastante rápido El guardado El guardado de la partida Ah mira Por aquí Go 1 Sí Vamos a ir por aquí Aquí tenemos un cofre A ver Este tipo de No es exactamente igual Bueno Artesanía runica Encantamientos Vale Mismo de equipo Sí Esto es lo que hemos visto antes Vamos a ver Aquí equipo Arma Encantar Vale Aquí tenemos Gifu 1 Aumenta El máximo De De puntos De vida Vale Sí Lo añadimos Perfecto Con éxito Muy bien Nos recuerda un poco La idea De tener esos planos De ir hacia arriba Hacia abajo Y tal A Steam World Quest Steam Steam World Quest Lo trajimos en gameplay Luego nos superamos en privado Y nos parece un juegazo Es verdad que es de cartas Vale Los compartes son Son por cartas Pero El moverte por los escenarios Es así Es como este Sword of the background Vale Nos vamos O sea Nos movemos de izquierda a derecha Y realmente el mapa es algo así Vale Vale Podríamos ir más hacia la izquierda Pero vamos Bueno Parece que no podemos correr Vale Cuidado Cuidado Por aquí Estos son un poco más duros Sí Sí Bueno hombre Ahí está Bien Vale Y eso Y nos van bloqueando estas zonas Para eliminar los enemigos Que aparecen Se bloquea esta zona No podemos avanzar Ni retroceder Hasta que no eliminemos A todos los enemigos Ahí está bien Perfecto Vale Vale Sí Es necesario A ver si desde arriba Vale Ahora sí podemos correr Ahí Vale Vamos a coger todo esto Hombre Lo tonto Lo tonto Ya tenemos Dos mil Más de dos mil De oro Vamos consiguiendo maná Que la idea es eso Ir mejorando habilidades Ir mejorando historias Vale Aquí A ver Aquí podemos ir Claro Podemos ir por arriba Podemos ir por la derecha Vamos a seguir por aquí Vale Aquí tenemos un cofre Vamos a coger todo esto Y seguimos por aquí Vale Más enemigos Y bueno A ver No sabemos lo largo Que será este juego Vale No No va a ser un juego Eso de 100 horas Vale Ni mucho menos Pero bueno Todo depende De la habilidad De cada uno Entonces A ver Es lo suyo Si os llama la atención El juego Si queréis Si os gusta ahí el gameplay ¿Queréis ver la serie? A ver Oye Tío Claro hombre Dejadme verte tanto Que no doy abasto Pues nos lo podéis poner En comentarios Y si vemos que hay buena recepción Y que hay mucha gente Que en redes sociales Nos lo pide O en Twitter Oye yo quiero ver la serie Y tal Yo también Yo también Yo también Y vemos que efectivamente Hay gente Que ve este Este gameplay Y la apoya Y tal No tenemos problemas Haremos la serie Uy cuidado Vale Espera Vamos a curarnos Desde aquí Vamos a ver Esto creo que En equipo Equipo Poción Poción de vida Si Eh Nos ha curado No nos ha curado Ah equipar Equipar Ahí va Equipar Y como Uff Espera Y esto Era Ah vale Era Con el gatillo Izquierdo Vale 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 Oh espera Vale Ahora si Vamos a curarnos El arquero este Fuera Y ya está Amuleto Ah mira Ahí tenemos Amuleto Que lo tenemos Que equipar Vale Vamos a coger esto Poción de vida Grande Vamos aquí En habilidad Y esto Todavía no lo podemos Mejorar No No estás Cualificado Vale Pues no sé Ataque Más 5 No estás Cualificado Ah Fuerza Más 2 No Corte giratorio Vale Este sí Corte giratorio Vale Ataque fuerte Avanzado También Vale Esto parece que sí Dureza Vale Bueno bien Dureza bien Y crítico Vale vale Esto sí lo podemos Mejorar Vale Y luego aquí En equipo En accesorio El amuleto Disminuye El daño recibido En 5% Vale Y aquí Por ejemplo Eso en armadura Podemos mejorar Vale Podemos mejorarlo En principio 23 Sí tenemos Tenemos de sobra Sí vamos a mejorarlo Al máximo Mejorar ¿Ves? Aumento de defensa Menor Aumento de ataque Menor Y aumento de ataque De combo Menor Y aquí en arma También podemos Mejorar Nos pide 23 Bueno Equipar Evidentemente Equipar Claro Sí, sí Equipar Mejorar Ahí está Vale Vale Aquí nos curamos Seguimos avanzando Que por cierto Tiene que haber Algún punto de guardado Cerca Debería Vamos Bueno Vaya Vaya Uff Menuda paliza Espera 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 Uy No consigo quitarle Ahí el escudo A este Tío Ahí Ahora A ver Es que Como no puedo Hacer un dash Solo puedo correr Es un fastidio Vale Tengo que quitar De atrás El escudo Ahí Vale Perfecto Ahora sí Y ahora correr A por el otro Uy va Vamos a curarnos Ahí Ahí Vale Ahora sí Uff Esto ha sido Un poco más duro Hay que llevarse Pociones Porque si no Se sufre Se pasa muy mal Vale Aquí Nada Conseguimos esto Ramita Y aquí Vemos que hemos llegado Al final Ahora tenemos que ir Hacia abajo Vamos a ir Desde abajo O sea Por aquí Tenemos que volver Y entiendo Que será desde aquí Desde aquí ¿No? Ah pues no No Claro De momento no podemos ir Espera ¿Y podemos ir hacia arriba Por el otro lado? Vamos a ver O sea Por aquí Vale Por aquí Vamos a ir Todo hacia la izquierda Bueno No sé si es todo O este O esta parte A ver Podemos ver El mapa Mientras tanto Tiene que haber algo Para ir hacia arriba Pero claro Igual es la masa De derecha A ver Es que es verdad Que no sabes Un poco A qué altura Por aquí Por aquí ¿No? Ah mira Por aquí Parece que sí A ver Por aquí A ver ¿Dónde estamos ahora? Estamos allá arriba Estamos recorriendo Todo esto Esto es increíble Bueno Ahí podemos romper Varios objetos Aquí tenemos más enemigos Nos obligan O sea No podemos hacer ahí Un hazmarran Sino que nos Nos obligan A derrotarlos Hombre La verdad Hay que atacar Corriendo Ayuda bastante Porque podemos Pegar patadas Y podemos Realizar acciones Fuertes Ya podemos Seguir avanzando Por aquí Vale Vamos a seguir avanzando Simplemente para Para ver si llegamos A algo que se vea Vale Aquí Estos son ratas Vale Bien Tampoco Tiene mucha complicación Vale Ah Mira Y aquí hay un cofre Escondido Mira Has encontrado Agua bendita Ahora puedes Desbloquear Una nueva habilidad Amigo Vale Pues eso Hemos llegado hasta ahí Y ahora hay que ir continuando Poco a poco La verdad es que está muy bien El juego Totalmente recomendado Por supuesto Bueno y hasta aquí Estas primeras impresiones De Sword of the background Un juego que recomendamos Totalmente Y ya sabéis Apoyar el gameplay A muerte Apoyarlo también En redes sociales Y gracias por los me gusta Por suscribiros al canal Por compartirlo en redes sociales Por haber llegado hasta el final De este gameplay Que se agradece muchísimo Y aquí en Atma Games Vídeo diario A las 4 de la canaria No dejéis de jugar No dejéis de vivir Yeah No dejéis de vivir